Ahora ya tiene retrasado, más de cuatro meses. Cuatro meses, cinco meses. Sí. Venga, 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 venga. Todito, hasta arriba. Desde que se ha quedado. Todo esto está inconcluso. Ahí dejaron. Ahí dejaron. Esto estaba limpio hasta ayer. Y vean, todita la tierra se vino para acá. Acá nos inundamos. Acá nos inundamos. Dice, mija, ya viene. En la noche que empezó a temer. Comenzó a caer, a caer, a caer piedra. Cuando sintieron que se vino todo encima ya. Ella tuvo que salir a dormir afuera. No ha dormido. Nadie está aquí. Tiene las cositas. Pero ¿a dónde se la va a llevar ella? Porque donde yo estoy, dice, muy lejos. Por los bebés que estudian aquí abajo. Ella no puede para llevármela ya. Porque yo me la quiero llevar. Pero ella no quiere porque las returas estudian aquí cerca. ¿Cómo va a salir de allá para acá? Ahorita que ya se viene el invierno. ¿Por qué? ¡Orange vamos a ir! ¡Assad, barras, barras! Gracias por ver el video.